Tofu, esta noche está más muerta que el wifi del vecino. Vamos a ver si pillamos a alguien metiendo la pata. ¡Bingo! Hay dos niños en la escuela. Y las clases hace horas que han terminado. ¿Qué hacen aún allí? Seguro que algo sospechoso. Tofu, dale al zoom en la cámara. Quiero ver hasta si le suda la frente. ¡No tanto, Tofu! ¡Ese grano no me interesa! ¡Baja el zoom rápido! Tío, ¿estás seguro de que no nos pillarán? Tranquilo, ya verás que el director se va ahora. Atento, tenemos que ser rápidos. ¿Rápidos para qué? Amiguitos, si vosotros también queréis enteraros del chisme, suscribiros al canal. Quiero ver cuántos chismosos ven mis vídeos. Tofu, comprueba la cámara del despacho. Tenemos que entender qué está pasando. No, Tofu, me estás enfocando en una clase vacía. Vuelve al pasillo, por favor. ¡Vamos, ahora! Tenemos que mirar bien en todos los cajones. Ese examen tenemos que aprobarlo sí o sí. Venga, búscalo rápido, antes de que nos pillen. ¡No lo encuentro, tío! ¡Está todo desordenado! ¡Madre mía, Tofu! El plan de estos dos es ni más ni menos que sustraer el examen. Es de película de acción mala, pero me encanta. ¡Zoma el cajón! ¡Mira, mira eso! ¡Lo tienen! ¡Qué morro! Si yo hiciese eso en la escuela, me caería un castigo que ni te cuento. Estos chavales no tienen respeto por nada. ¡Lo tengo! Por fin voy a aprobar un examen. ¡Bien hecho! ¡Venga! ¡Vámonos antes de que nos vea alguien! ¡Mira eso, Tofu! ¡Ya tienen el examen! ¡Pero qué morro tienen! Chicos, ¿qué hacéis aquí a estas horas? Estoy a punto de cerrar la escuela. Estos alumnos no aprenden. Parece que queda alguien en el aula de música. Hacedme el favor y avisadle de que vamos a cerrar. ¡Ay, qué ganas tengo de jubilarme! ¡Casi nos pilla! ¡Vámonos antes de que se dé cuenta de lo que llevamos! ¡Qué suerte han tenido! Este conserje es más despistado que yo cuando perdí el mando de la tele. Pero esto no ha terminado, Tofu. Vamos a seguirlos. ¡Zuma la entrada de la sala de música! ¿Quién se queda a estas horas estudiando música? A saber, seguro que es algún pringao. ¿Lo escuchas, Tofu? ¡Qué bien tocas alumnos el piano! ¡Ah, tío, mira! ¡No hay nadie tocando! ¿Qué? Pero si eso es imposible. ¿Un piano fantasma? ¡Esto es de otro nivel, Tofu! Estamos presenciando una película de terror en directo. ¡Qué miedo! ¡Eh, tío! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Esto no me gusta! Si no hay nadie tocando el piano, quiere decir que... ¡Es un fantasma! ¡Esto le pasa por listillos! ¡Ahí tienen su merecido! Ahora sí que no van a dormir en días. ¡Dales fuerte, piano fantasma! ¡Espera, espera! ¡Tienes razón, Tofu! ¿Y si de verdad es un fantasma? No puede ser, ¿verdad? ¡Tienes que decirme que no! ¡Eso es imposible! ¡Las luces, tío! ¡Se han apagado! ¡No, no, no! ¡Estamos muertos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Ay, madre! ¡Esto es mejor que el cine! ¡Amiguitos, se me han puesto los pelos de punta! ¿Os imagináis estar en la escuela y que de repente... ¿Se apaguen todas las luces mientras algo fantasmal toca el piano? ¡Uf! ¡No me gustaría estar en su pellejo! ¿Vosotros creéis que de verdad hay fantasmas en la escuela? ¡Decidme que no soy la única que está loca! Si vosotros también lo pensáis, poned este emoji en comentarios. ¡Quiero ir con mi mamá! ¡Corre, corre! ¡Hay que salir de aquí ya! ¡Esto es como un capítulo de terror, Tofu! ¡No puedo con los nervios! ¡Rápido! ¡Pasa la cámara de la entrada de la escuela! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡El conserje acaba de cerrar la escuela! ¿Cómo? ¡Eso quiere decir que vamos a pasar la noche aquí! ¡Y con un fantasma! ¡Oh, no! ¡Yo estoy aquí! ¡Este es el fin! ¡Estamos muertos! ¡Tío, tío, tío, lo estás viendo! ¡Es un fantasma de verdad! ¡Tofu, no me lo puedo creer! ¡Se trataba de un niño fantasma de verdad! ¡Esto es un nivel de salseo sobrenatural que ni yo me esperaba! ¡Zuma en el fantasma! ¡Quiero verlo bien de cerca! ¡Un momento! ¡Esa gorra me suena! ¡No es! ¡No, mira! ¡Es el niño de la leyenda! ¡El que nunca aprobó un examen y repitió curso durante siglos es él! ¡¿Qué?! ¡Esto es demasiado! ¡Yo la conozco, pero nunca pensé que fuese cierta! Amiguitos, la leyenda habla de un niño que estuvo muchísimos años repitiendo curso porque nunca llegó a aprobar ningún examen. Dicen que su alma quedó atrapada para siempre en la escuela. Pero pensé que solamente era una historia para intimidar a los alumnos y motivarles a estudiar. ¡Like al vídeo si vosotros también estáis flipando! Tío, pero no dejes que nos quite el examen. ¡Vamos a suspender! ¡Os quítaselo tú! Creo que nos está castigando por haberlo agarrado. Yo te digo, parece muy cabreado. ¡Claro! El fantasma está cabreado porque no quiere que ningún niño pase por lo que él pasó. Amiguitos, el fantasma no quiere asustarles. Lo único que pretende es protegerles. ¡Atentos! Parece que el fantasma quiere enseñarles algo. ¿Qué será? Quizás sea algo tenebroso. ¡Ay, no, no, no! ¡No puedo mirar! Ya no sé si el fantasma es bueno o malo, amiguitos. Aquí todo es demasiado siniestro. Pero, ¿tú entiendes algo? No, lo único que tengo claro es que no voy a volver a sustraer ningún examen más en mi vida. Y, amiguitos, llega el momento de la lección. Era obvio. Lo que han hecho no se puede hacer bajo ningún concepto. Vamos a ponerle todos un corazón blanco al fantasma en comentarios para agradecerle todo lo que está haciendo. Vaya, le está obligado a sentarse en esas mesas. ¿Qué pretende? Estoy totalmente perdida. ¿Pero qué quiere? ¿Que nos pongamos a estudiar? ¿Sabes? Si no vamos a tener la copia del examen, será mejor que estudiemos. Oh, sí. No quiero acabar como él. ¡Mira, Tofu! Al final los niños se han puesto a estudiar. ¿Quién lo diría? Lo del fantasma ha funcionado mejor que una bronca de profe. Oh, vaya, amiguitos. Si estáis viendo eso, el fantasma acaba de ponerse también a estudiar. ¡Qué gracioso! Parece que quiere saldar sus deudas pendientes y ser por fin liberado. Esto es como una peli de superación personal, pero con sustos. ¡Mira, Tofu! Se va a hacer de día. Llegó el día del examen. ¿Crees que han podido aprenderse la lección? Amiguitos, estos niños actuaron muy mal. Pero luego, gracias al niño fantasma, han recapacitado y se han puesto a estudiar. Suscribiros todos al canal para darles apoyo y que aprueben el examen. ¡Vamos! Tenemos que ayudarles. Tío, ¿estás listo? Espero que todo lo que hemos estudiado nos sirva. Sí, creo que lo lograremos. ¡Ay, ya ha llegado el momento! ¡Qué nervios! Parece que yo también me voy a examinar. Amiguitos, el fantasma también se pone a hacer el examen. La verdad es que es muy curioso hacer a un fantasma examinándose. No me esperaba para nada este final. ¿Y este examen de dónde ha salido? No lo sé, pero lo que sí tengo claro es que ha hecho un gran trabajo. Este examen está aprobado. ¡El fantasma ha aprobado, amiguitos! ¡Lo ha logrado! ¡Qué guay! ¡Se lo merece! Vaya, estamos de suerte. Estos dos exámenes también están súper bien aprobados. Hoy es un gran día. ¿Has escuchado eso, tío? ¡Hemos aprobado, hemos aprobado! ¡Toma, toma! ¡Mis padres van a flipar! ¡Guau! ¡Cuántas emociones juntas! Amiguitos, gracias por la ayuda. Juntos hemos conseguido que esta historia acabe de la mejor forma posible. Un momento, Tofu enfoca al fantasma. ¡Creo que se está desvaneciendo! ¡Está siendo liberado! ¡Sí! ¿Has visto eso? Creo que lo liberamos. ¡Sí! ¡Ya no está atrapado en la escuela! ¡Hasta siempre, coleguita! Tofu, lo hemos visto con nuestros propios ojos. El fantasma se ha ido. ¡Qué pasada de final! Esto ha sido mejor que cualquier película de miedo. ¡Nos hemos ganado la medalla al mejor cotilleo sobrenatural del mes! Amiguitos, ya sabéis lo que tenéis que hacer para que no os pase esta historia que acabamos de ver. ¡Vamos todo el mundo a estudiar! ¡Incluido tú, Tofu! ¡Que no, que es broma! ¡A ti te lo perdonamos todo, lindo gatito! ¡Eres el mejor del mundo mundial!